Vamos a reventar, otra vez el chupachá Lo atrapas en el aire y en tu mano lo guardas Unos pasos de maquia, chupachá, chechí Ya se te metió en el cuerpo, no lo dejaste salir Oh, 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 borobón, 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 borobón Bailemos juntos, chupachón Ven, 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 saltemos todos al chupaché Chupachú, chupachú, chupaché Los saltitos adelante, cuatro panas para atrás Con tremitos en chupaché, suelta entera y empezá Para, bam, bam, chupachá Ven, 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 chupaché Chupaché Chupachí, borobón, chupachó Chupachú, chupachú ¡Dámelo! 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 ¡A mí me lo dio Faberio! ¡Vamos, chicas, no se peleen más, ¿para qué quieren el diario? ¡Ah, es escrito nuestro! Tengo que confesarte que te amo y siempre también ¿Y eso? Esto es la letra de mi nuevo personaje Sí, esta tarde con Maxi vamos a dar una prueba Si la hacemos bien, somos los protagonistas de la obra ¡Ay, parece que es re romántica! ¡Qué bueno! Lo que va a tener de bueno es que si no se eligen, Matías va a reventar de bronca ¡Mmm! Te interesa tanto, Matías, es porque algo te pasa con él Claro que algo me pasa, nena ¡Lo odio! Chicas, Saario me dijo que la comida ya está lista ¡Que bajen a comer! ¡Ah, y Pato! Abajo te estaba buscando un chico ¿A mí? Sí, mi hijo Saverio Hola ¿Qué haces acá? ¿Me conseguiste la plata? No, vos dijiste que ibas a llamarme Sí, nena, pero no hay tiempo, Leo quiere la plata ya Está bien, está bien Yo estuve pensando Y quiero ver a Leo personalmente ¿Pero no entendés que Leo lo único que quiere es que vos le des la plata? Sí, sí, pero bueno Buenas Hola Hola ¿Qué es el Pato? Hola Hola Lalo Lalo Un compañero de colegio Ah, un compañero de colegio ¿No lo dice Mosca? Le tengo que dar las llaves para que venga a trabajar a casa Mosca en la cocina Mosca en la cocina Sí Pato ¿Te pasa algo? No, nada Ok ¿Dónde querés que vaya si no tengo donde parar? Bueno, pero acá no te podés quedar Está bien, está bien Está bien Pero si no me conseguís la plata para hoy a la tarde Me voy y nunca más vas a tener noticias de Leo Chicos, bajen que echaste la comida ¡Vamos! Corcho, ¿vos no bajás? ¿Qué pasa? Ya no sé qué hacer para conquistar a Barbarita Mirá, si voy de macho, reboto Si le digo, le hago cosas románticas también ¿Pero qué te cuento? ¿A vos qué te importa, nena? Siempre me importan las cosas del amor Además, yo ya sé qué tenés que hacer para reconquistar a Barbarita ¿Qué tengo que hacer? Cambiar de look A Barbie le encantan los chicos súper formales Por favor, Belén, me tenés que dejar ir a Disney Basta, Sol, ya lo hablamos Por favor, no lo entendés, Belén Este viaje para mi papá es muy importante Se re ilusionó, Belén No podés faltar tantos días 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 ¿Sigue enojada por lo del viaje? Sí No sé si hago bien A lo mejor tendría que hablar con la maestra Si me dice que está todo bien en el colegio, puede viajar, qué sé yo No te saludé, hola Hola A mí me gustaría que hablemos de nosotros A mí también Estuve pensando y... No sé, me gustaría que las cosas se den de otra manera ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no... no quiero que nos equivoquemos Hasta que Andrea no se vaya de tu casa No me parece bien que estemos juntos Bueno, ya se va a ir, es cuestión de tiempo Se tiene que ir ya Bueno... Dejemos pasar ese tiempo Vos me vas a esperar Sabés que sí Dale, moca, cuídame Corcho, pará, ya te dije que no voy a revisar el placar de Facundo porque vos querés cambiar el look Quieres presionar a Barbarita Y bueno, se lo pedís a él cuando vuelva, ¿está? Sos un botón No, pará, Corcho, pará ¡Oro! ¿Quién te mandó el enemigo a vos? Hola Hola ¿Cómo estás, Corcho? Bien Qué bueno que viniste Eh... ya se va, eh No, pero si a mí no me molesta que vengan a visitarte, ¿eh? En serio Eh... bueno, yo vine a ver a Facundo A ver si él tenía un saco y una corbata que elegí de chico para prestarme Porque tengo un acto en el colegio Ah... a verte... qué talles sos Puede ser que haya algo Además, si es para vos, no creo que Facundo haga problema A ver, Dito, ayúdame a buscar Esperá Bueno, esta chica es una masa ¿Viste, Dese? Sí, ¿viste? Te dije que no No Es mi trabajo Basta A ver, a ver... ¿Qué te parece esto? ¡Guau! ¡Está muy bueno! Andrea, ¿qué te pasa? Nada, 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 nada No, no sé qué me pasa, no me siento bien Me parece que tengo maridos Haceme un favor, ¿por qué no lo llevas a Diego a hablar con vos? Sí, sí, está bien ¡Diego! Yo... yo te preparo un té Gracias Quédate acá No entiendo No entiendo No entiendo qué me pasa ¿Por qué siguen los mareos? Tanto tiempo esperándote Y ahora te tengo frente a mí Dime Dime que me quieres No se puede ensayar así Con una columna y sin Maxi ¿Hola? ¡Maxi! ¿Se puede saber qué haces todavía en tu casa? ¿Cómo que no vas a poder venir? ¡No, pero la prueba ya está tarde! Ya sé que vos no tenés la culpa, Maxi ¿Y yo con quién hago la prueba ahora, a ver? ¡Hola! No te preocupes, Maxi Ya tengo todos mis problemas solucionados ¡Chao! ¡Corti! Me vas a tener que ayudar Permiso Buenas Dios mío, ¿quién ha venido? Buenas, buenas, ¿qué quiere usted? ¿Está piojo? No ha salido, ¿para qué lo busca? ¡Ah! Qué lástima Bueno, mire, dele esto para que lo barnice, ¿eh? Yo me tengo que ir a una reunioncita con un cliente ¿Pero usted qué se ha creído, que yo soy su secretaria o qué? Señor mío, yo jamás tendría una secretaria con esa cara Y menos gallega Asturiano, que soy asturiano, zopenco, badulaque ¡Qué barbaridad lo que hay que aguantar! Por favor, Corchi, una sola vez más pasamos la letra Jimena, yo tengo cosas que hacer, ¿sí? Por favor, la última y ahí te vas, ¿sí? Bueno, la última Sí, libreto Tengo que confesarte que te amo Y siempre te amé Yo también, Jimena, te amo Pero ahora tenemos que mantenerlo en secreto Nadie tiene que saber de lo nuestro Delfi, ¿qué haces ahí? Nada, no, nada Yo vine a traer unos con pacas, yo sí, pero... Ya me voy Chao, por favor Siga más No, ve, ahora me olvidé la letra Uy, Corchi, sos un nabo Prefiero seguir ensayando con la columna Permiso Adelante, doctor Pase con confianza ¿Le gusta el cuarto? Sí, está muy lindo Parece una juguetería Es mucho mejor que una juguetería, doctor Lo preparé especialmente para Sol Y por eso lo hice venir Quiero que consiga la manera de sacar a mi hija del país Señor Méndez Ayala, vuelvo a repetirle Voy a hacer todo lo posible Pero no es fácil A mí no me importa que sea fácil o difícil, doctor Para eso le pago Comprendo su ansiedad Pero Sol está a cargo de Belén Fraga La justicia en estos casos es muy estricta La justicia se compra con plata Y yo tengo mucha plata, doctor Pero entienda que hay un código No, entienda usted No me importa qué es lo que tenga que hacer Y no me importa a quién tenga que comprar Mi hija va a viajar conmigo sí o sí ¿Comprendió? 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 No, yo escuché bien Le decía que la amaba Y que nadie se tenía que enterar Pero es ridículo Si son amigos ¿Pero qué tiene que ver? ¿Nunca ha visto una película de amor? ¡Siempre pasa! ¡Pero no, Delfina! ¿Entonces las flores y todo eso era para Jimena? Sí, es increíble, pero es así No, Delfina Hasta que no vea esto no lo voy a poder creer ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién sos vos? Lalo Lalo Te dije que me esperaras para subir seguro que casi te perdés Sí Sorci, él es Lalo, un compañero de periodismo Ah Hola Hola Vino para anotarse en el club de solitos y solitas ¿No, Lalo? Ah, sí, sí, vine a eso Uno, bárbaro, entonces pasa que te tomo los datos Ven ¡Bravo! Gracias Estuviste extraordinaria, Jimena, extraordinaria ¿En serio le gustó? No, no solo me gustó Lograste emocionarme Ahora sé, no tengo dudas Sos una grande Sos una gran actriz Y por supuesto, vas a ser el rol protagónico Me vas a acompañar al auto y te voy a dar la ropa del personaje ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué felicidad me da! ¿Le parece que me peiné así para la obra? No No te estaba peinando por la obra Yo me peinaba así cuando tenía tu edad Me hiciste acordarme tanto a mí cuando era chica ¿A usted también le eligieron para actuar así como a mí? Sí, igual Pero... No me trates de usted, ¿no querés estudiarme? Bueno Te felicito, Jimena Ahora estoy tratando de encontrar al que va a ser el papel protagónico masculino Para darle el pésame ¡Digo, va a tener que actuar con vos! No vas a tener que buscar mucho Si Maxi no viene a ensayar ¿Qué te parece? ¿El protagonista vas a ser vos? ¡Yo! ¡Él! Bueno Ya estoy lista, te escucho Quería hablar con vos con respecto a la mudanza Ya lo hablamos, Facundo Sí ¿Quedamos que nos mudamos de a poco? Sí, ya sé que quedamos, pero lo que pasa es que yo necesitaría que te mudes lo antes posible Esperá, porque ya estoy muy complicado, estoy teniendo demasiadas complicaciones Andrea, me parece que ya es hora, ¿no te parece? No, no entiendo en qué Dieguito y yo te podemos complicar la vida si no nos metemos en nada Pero, yo no quiero discutir Yo tampoco quiero discutir Pero estoy cansada de que siempre las decisiones las tomes vos ¿Por qué me tenés que abandonar antes de que nazca Dieguito y ahora de nuevo tenés que tomar vos la decisión de abandonarnos a los dos? Andrea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene todo que ver y no quiero discutir más porque me siento mal y me hace sentir peor todavía No empieces con tus manejos porque ya no estás enferma vos Perdóname, mosca Facundo Una pregunta, ¿no se te fue un poquito la mano? Andrea no está bien Está enferma Estoy enferma cuando le conviene mosca, es muy largo esto, vos no la conocés Acá dice empa, empa Empanada, mora No, empa que te adora Pero si queréis hacer como mosca, ¿por qué no buscáis trabajo aquí en el hogar? Hay muchas cosas para hacer aquí No, porque acá nunca nos pagan nada Ay, pero ¿cómo dices? Mi hermana no anda por acá ¿Cuál colegio de sol? Bueno, saber y cuando la vea, decirle que yo salí con Julieta, está bien Espera, 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 no vas a terminar la cunita esta que trajo Raúl No, ¿para qué quiero? La cuna, si me voy a ver con la bebota La bebota, pero es que, oye, pero... Ni me dejó decirle que eso ya lo pagó el cliente Su trabajo lo podemos hacer nosotras Sí, y a lo mejor Raúl nos trata como su ayudante ¡Qué bueno! ¿Pero cómo que necesito una firma de Belén Fraga para poder sacar a mi hija de acá? Bueno, compre a alguien que lo haga, hombre ¿Qué clase de abogado es usted? Está bien, despreocúpese Sí, 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 despreocúpese del caso A partir de este momento usted no es más mi abogado Alejo... Pero nada Alejo, tranquilízate, el abogado tiene razón Horacio, no te pedí ni una opinión ¿Por qué no tratás de recapacitar? No me importa lo que tenga que hacer Mi hija va a viajar conmigo sí o sí Belén Fraga se va a enterar quién es el que manda acá ¿Y qué deportes te gustan? Me gustan muchos deportes Sorcina, ¿por qué no le traes algo para tomar? Ah, sí, no me di cuenta Bueno, ya te traigo algo para tomar Permiso ¿Se puede saber cómo hiciste para entrar? Ay, ¿qué te pasa? ¿No sos de la policía? ¿Qué preguntas tanto? Entré y punto Bueno, pero no te podés quedar acá Mira, hasta que no me des la plata yo de acá no me voy Pero... Te tenés que ir No tengo a dónde ir Leo me dijo que vos no me ibas a fallar Así que dame la platita, dale Está bien, está bien Lo vi ahorrado para comprarme una máquina de fotos A ver qué tenemos acá Oh... Pero esto vale plata Dámela Si vendés esto, zafaleo Acá ya pintaste, lo pintás acá, ven acá, ven acá Ay, está quedando buenísima Hola ¿Puedo jugar con ustedes? No estamos jugando, nene Estamos trabajando Yo también quiero trabajar Siempre el mismo copión ¡Mirá lo que hiciste, Diego! Se rompió ¿Y ahora cómo le hicimos a Raúl? Ahora tenemos que buscar para pegarlo No, que rebelen, no Dime, ¿cómo fue? Bárbara, me eligieron como la protagonista femenina ¡Bien! ¿Y a vos? ¿Te fue bien? Sí, me fue bien, tengo buenas noticias para Sol Hola Hola Bueno, las dejo para que charlen Tengo que ir a ver a Sol ¿Pasó, Barbie? No, gracias Solamente te vine a felicitar ¿En serio? ¿Y cómo te enteraste? No importa cómo Me imagino que estarás muy feliz, ¿no? Sí, tengo un poquito de miedo Es la primera vez que yo lo busco Pero igual se que va a salir todo bárbaro Mucha suerte entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está ¿Qué hacés con eso? Es para bailar a la cuna de Raúl ¡Vos no podés usar esto, nena! ¡Te podés quedar pegada! ¡Dale! ¡Pero no es para grandes! ¡Nada más! ¡Chau! ¡Oh, ya! ¡Pero! Bueno, quédatelo Total, yo me voy a hacer mi propio un grudo Un grudo te voy a hacer la cabeza, nena Nada, si me sucio toda la pilcha ¡Qué pintusa, corcho! Vamos No cuídese ¿Y ahora cómo hago con hablar con Barbarita? Carmen, la estaba buscando Le pedí permiso a Belén para descansar un poco acá Carmen, ¿no quiere que vayamos a su casa? Ay, si no te importa podríamos ir otro día Está bien, está bien como quiera Bueno, la dejo descansar Ven No puede ser que hayan desaparecido Estoy segura que Belén puso la llave del departamento acá Y si no las encuentro, ¿cómo hago para llevarla a mí? ¿Buscaba esto? Te saqué la llave porque pensé que iba a intentar escapar Y en su estado es peligroso, Candesola, por ahí Bueno, démelas No, no todavía Quiero jugar a... Vamos, no digas estupideces ¿No cree que yo soy tan tonta como para crearme todos esos cuentos? Lo he estado observando desde que volvió al hogar Y sé que tiene algo entre manos No sé de qué está hablando Usted sabe perfectamente de qué hablo Y tenga mucho cuidado Porque la voy a estar vigilando Me parece que ya pegó el engrudo Somos una carpintina de verdad ¿Viste, tarado? Las bailamos nosotras solitas Ven y, Mora, sentate a ver si no existe ¿Puedes sentar? ¿Existe? Mirá lo que hiciste, tonka ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, tonto! ¡El pegamento lo tenías vos, nene! ¡Dame! ¡El pegamento lo tenías vos! ¡Ay, es un tarazo! ¿Qué pasa? ¡Belen! ¡Dievito rompió la cuna de Raúl! ¡Son las mentirosas! ¿Dievito, por qué rompiste la cuna? ¡Yo no fui! ¡Está mintiendo! ¡Es cierto! ¡No morá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son todos estos gritos? Padrino, ¿puedes llevar a Diego a su casa y decirle a Andrea que voy a ir a hablar con ella? Sí, cómo no. Ven, Dievito, ven. Ven conmigo. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿No querés que se te vaya a la cama? Me tienen que ayudar, por favor, se los pido. A la cama no le pasa nada, ¿eh? No, a la cama no. Pero a mí sigue. Estoy pegando. Me tienen que despegar. No te preocupes. A mí me pasa todas las mañanas. Esto es en serio, tarado. Vení, saquémoslo. ¡Vamos, vamos! ¡No, me duele! ¿Qué fue? ¿Cuál es el pegamento? ¿Son este corcho? Esto no va a salir así nomás. Tenemos que llamar a Facundo. No, Facundo no está. Yo le fui a pedir esta ropa para encontrarme con Barbarita. Bueno, ahora jorobate por baboso. No te preocupes, como yo siempre digo. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Yo te explico, mirá. Si Corcho no va a Barbie, Barbie vendrá Corcho. ¿Vos querés verla, no? Yo te la voy a traer. Gracias, Guille. De nada. Vamos. No puedo. ¿Qué te pasa, enano? Le tiré un manzanazo a Barracuda y me está siguiendo desde el kiosco. No le digan dónde estoy, que me quiere partir un palo en la cabeza. ¿Qué? Si lo llegué a tocar, lo resvolvimos a trompar. ¿Pero de verdad? Mancho, Mancho. Mirá vos. ¡Tú lo vas a ver! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Perdón. 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 ¿Qué le pasa, Pato? Qué sé yo, nene. A Nico no lo vimos. Y si lo llegás a ver, no te atribas a tocarlo, ¿sí? Gracias. Tranquilizáte. ¿Pero qué le pasa, Facundo? ¿Siempre te trata así? No, no. Él no tiene la culpa. Lo que pasa es que él está muy mal por Belén, entonces siempre se la agarra con Diego y conmigo. ¿Qué pasa con Belén? No, no, no. No te lo puedo decir. Sí, sí. Por favor, Andrea, contame. Por favor. Lo que pasa es que entre Belén y Manuel pasa algo. Y después de la serenata que le dio es como que quedó todo claro. ¿Qué? Ves, no tendría que haberte dicho nada. Sol. ¿Tan enojada estás conmigo que no me podés escuchar un minuto? ¿Qué pasa? Tengo una noticia para darte. Hablé con tu maestra y me dijo que andás muy bien en el cole y, bueno, que no va a haber problemas si faltas unos días. Entonces, yo puedo... Entonces podés viajar con tu papá. ¡Ay, gracias, Belén! ¡Ay, te requiero! Ya mismo le estoy llamando a mi papá para avisarle. Sol, tené más cuidado. Perdóname, Georgina, lo que pasa es que estoy muy afirada. Georgina, ¿dónde vas con todo eso? Es para un amigo de Pato. Es la cuarta vez que le llevó comida. ¿Qué? ¡Ay, sí! Nunca había un chico tan hambriento. Me parece que le va a sacar el título a Roña. Pero... Antes de que digas nada, quiero que sepas que yo necesito que vos firmes este papel que es el permiso para que Sol pueda viajar conmigo a Disney. Sí, escuchame. ¡No, no te pienso escuchar! Ya sabía que te ibas a escapar por ahí. ¡Vas a firmar! ¡No quiero que me den ninguna decisión! ¡Sacá la mano! ¡Vas a firmar ese papel! ¡Lo vas a firmar! ¡Soy es mía, Flava! ¡Soy es mía! ¡Vas a firmar ese papel! ¡Ya! 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 ¡Firma! 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 Mi amor... No, no la voy a lastimar, mi amor. Lo que pasa es que traje el papel para que ella firme para que vos puedas viajar conmigo a Disney. Mirá, acá está. Acá está. No le voy a hacer nada. Le estoy pidiendo que firme el papel. Alejo, no me diste tiempo a decirte que yo ya le había dado permiso. ¡No me mientas más! ¡Fra! ¡Es verdad, papá! ¡Yo te estaba llamando para avisarte! ¿No ves? Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Veo, veo. Veo. Yo tengo acá todo. No te preocupes. Entonces... Ya está. Podemos viajar cuando queramos. Nos vamos cuando queramos. Está todo bien. No hay problema. Vení, mi amor. Vení. Vení con tu papá. Vení. Lo que pasa es que ahora no sé si yo quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Sol. Perdóname. Sol. Lalo. Lalo. ¿Quién? Lalo. El amigo de Pato. Retín estaba acá. Bueno, yo voy a buscar. Espera, Sorci. Espera. ¡Ay, dime qué linda! Decime la verdad. Estoy muy ridícula con esta ropa. Es la que tengo que usar para la obra. Espera. No, te quedas bárbara. Ay, vení que te va a reír. No, no. Espera. Primero me entes con Kira. Corcin. Eso que me dejes mirarme en tu pejito. Ximena, ayúdame. Por favor. ¿Qué te pasa? Estoy contento y feliz. ¿No ves que estoy pegado de pegado? Pará. Nelly, ¿cómo hiciste para pegarte? ¿Cómo es? ¿Se vas a ayudar, sí o no? Pará. Vos antes me tenés que decir. Es que es ridícula con esta ropa. Está bárbara. Ayúdame, dale. Voy, eh. Dale. Estoy haciendo con Kira. Pará. Dale. 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 Hola. ¿Para esto me llamaste? ¿Para que vea cómo te divertís con Ximena? ¿Eh? No me estoy divirtiendo. Ya veo. No, no. Dale. Me, no. Gracias por ver el video. 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 Pobrecita, a partir de ahora, la que va a necesitar ayuda es usted. Señor, espere. Necesito vender esto. ¿Para qué querés vender esto? Corta, déjame en paz. Bueno, chicos, me parece que van a tener que ponerse de acuerdo y venir otro día. Ahora sí. Es toda tuya. No entiendo, no puedo entender la actitud de Alejo. Me preocupa. ¿No se da cuenta que así Sol se está alejando cada vez más de él? Sí, Belén, pero me parece muy importante decirte que estás muy nerviosa y así no vas a poder solucionar nada. Vos déjame a mí que yo voy a ver qué hago. ¿Qué? No sé, ya se me va a ocurrir. Ya estamos listas. Bueno, las voy a dejar. Me parece que tienen algo muy importante de qué hablar. Gracias. Hola, Diego. Hola. Tito, las chicas vinieron a pedirte perdón. Bueno, yo también te vine a pedir perdón porque no te creí. Ellas son unas malas. Siempre me echan la culpa de todo a mí. Pero no va a pasar más. ¿No, chicas? No las escucha. Perdón. Bueno, ahora que está todo aclarado, ¿por qué no las invitás a tu cuarto a ver tus juguetes, eh? Vayan, chicas. Mejor otro día. Bueno, está bien. Mosca, si vos querés ir con las chicas por mí, no hay problema, ¿eh? No, no, no. Yo me quedo acá a esperar a Facunda. Dejá de seguirme. Basta, basta. ¿Para qué la querías vender? ¿Qué te importa? ¿Me conseguiste la plata, nena? No. Bueno, dame la cadena que la voy a vender yo. ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué escuchaste, nena? Te digo que la suelte. ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! Marcura, ¿está bien? Ahora sí, olvidate de Leo para siempre. En mi vida he visto un escritorio tan ordenado. Felicitaciones. ¿Por qué esa cara? Facundo, quiero hablar con vos. No, no me vas a pedir aumento. No está tan bien ordenado. No. No. Es sobre Belén. ¿Belén? Sí. Yo quiero que seas feliz. Es lo que yo más quiero en el mundo. ¿Qué me querés decir, Mosca? No entiendo. Que... Yo... Yo ya sé que ustedes se quieren mucho. Pero... ¿No te parece que es hora de que la dejes? Puedes ser feliz con Manuel. Pero mientras vos estés cerca de ella... No entiendo qué querés decir, Mosca. Perdón, pero... ¿Cómo terminada? ¿No me dijo que Piojo y Julieta habían salido y que todavía no volvieron? Sí, pero... Es que... No es Piojo el que ha arreglado la cunita. Han sido las niñas. Ay, no, Dios mío. Ay, no, no. Bueno, hombre, no hagas usted una película italiana de todo esto. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Por qué no se fija un poco? ¿Eh? ¿Qué me cuenta usted? Está perfecta. Está perfecta, no lo puedo creer. Perfecto. Bueno. Aquí tiene... Saberio. Gracias, chicas. Ya mismo se lo voy a llevar al cliente. Muchas gracias, ¿eh? Permiso. Bueno, esto es para vosotras. Luego lo repartís. ¿Eh? Pero... ¿Quién lo arregló? Lucía. Ella lo quiso hacer. No, tenéis que prometerme que no vais a mentirle más a Belén, ¿eh? Prometí a saber yo. Hola, Solcito. Hola. Bueno, espera, ya voy a buscar a Belén. No. No, no es con ella con quien quiero hablar. Es con Lucía. Mi amor. Venía a decirte que si querés viajar con tus amigos a Disney está bien. No vas a viajar conmigo. Yo ya deposité toda esa plata que teníamos para hacer el viaje para que viajes con los chicos. ¿De verdad? También te quiero pedir perdón porque yo a veces me pongo muy nervioso y me enojo. Y bueno, por todo lo que pasó con Belén te pido mil disculpas. Yo te pido por favor que me ayudes a cambiar. Porque sos mi hija y yo te quiero mucho y creo que sos la única persona que me puede ayudar a ser mejor persona y a creerte más y a que me quieras bien. Mi amor, yo tengo un viaje a Córdoba por negocios y voy a estar una semana ya. Me haría muy bien que vengas conmigo para que estemos los dos solos. Yo lo necesito sinceramente y me haría muy feliz. No llores. Está bien, no sé. Sí. Pero le tengo que preguntar a Belén. Ah, Belén. Mi papá me dejó ir a Disney con los chicos. Qué suerte, Sol. Pero ahí te quiere pedir una cosa. ¿Qué? Belén, entendí que para Sol es mucho más importante viajar con sus amigos en este momento de su vida que con su padre. A cambio te quiero pedir, por favor, que la dejes viajar conmigo a Córdoba. Es una semana y yo sinceramente necesito estar solo con ella. Belén. Por favor. ¿Me dejas ir? Si vos querés ir, no hay problema. Bueno, entonces voy a preparar el viaje. Yo, mi amor, gracias. Gracias. Viste, Belén, mi papá no es malo. ¿Te entendió? A lo mejor una persona muy buena lo hizo cambiar de opinión. Tu tío, Manuel. ¿Está bien? Sí. Me sorprendiste. No, vos me sorprendiste. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Puede ser que metas a Andrea en el medio de todo esto? Pará, pará, porque no entiendo nada. Porque si estás teniendo tiempo para elegir entre Manuel y yo, me lo decís directamente. ¿Facundo? ¡Facundo! ¡Facundo!